Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un feliz viernes a cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial en el cual tú y yo preparamos nuestro espíritu para así recibir el Santo Sábado de Dios. Que al abrir su santa palabra, hoy podamos sentir su amor reflejado en ella. Para eso, estudiamos la matutina de hoy que se titula Sí, se puede. El texto bíblico se encuentra en Romanos 8.31 y nos dice Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. ¿Has oído el eslogan, Sí se puede, sí se puede? Barack Obama lo popularizó durante su campaña a la presidencia de los Estados Unidos en 2008. Pero el primero en utilizar dicha frase como agente de cambio social fue César Chávez, un agricultor de origen mexicano y defensor de los campesinos latinos que trabajaba en los campos estadounidenses. Su lucha pacífica logró que mejorarán las condiciones salariales, migratorias y laborales de los agricultores. El impacto de su lucha queda manifiesto en que su natalicio, el 31 de marzo, es un día festivo en California desde el año 2000, donde César demostró que sí se puede. No obstante, creo que antes del Señor Chávez, en la Biblia tenemos un contundente ejemplo de un sí se puede. Lo encontramos cuando el pueblo de Israel se hallaban en las fronteras de la tierra prometida, a un paso de conquistarla. Dios ordenó que se enviara a doce hombres de autoridad entre los israelitas a explorar la tierra. Después de explorar durante 40 días, este fue el informe que presentaron. Fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos a ya descendientes del gigante Anak. Al oír esto, el pueblo comenzó a desanimarse, a reclamar, a quejarse. Entonces aparece Caleb, que los manda a callar, y sin mucha palabrería declara, nosotros podemos conquistarla. Por supuesto, ese nosotros que menciona Caleb no se limitó a los hombres del pueblo, sino que incluía al pueblo y al Dios del pueblo. Caleb creía que se podía conquistar la tierra porque confiaba en el Dios que ya había dicho que sí se podía conquistar. Mientras que otros espías fijaron su atención en los gigantes, Caleb se centró en el Dios que podía derrotar a los gigantes. ¿No crees que nos vendría bien imitar a Caleb, y en lugar de ver los problemas, fijar nuestra mirada en ese Dios todopoderoso? Con Cristo podemos decir, sí, se puede. Es por eso que esta mañana compartimos este devocional con otros, con dos hashtags, si se puede, y optimismo. Que Dios nos bendiga queridos amigos, y que siempre podamos caminar con Cristo Jesús, y ser victoriosos ante la adversidad. Y antes de irnos, mandamos un saludo muy especial hasta Venezuela, donde se encuentra nuestro querido amigo Rosniel Rodríguez. Él hoy está de cumpleaños, y su querida mami Lilian le desea lo mejor. Le mandamos un abrazo a nombre de este ministerio, y que Dios pueda caminar contigo, hoy, mañana y siempre. Y a todos mis amigos, mil gracias por seguirme diariamente. No se olviden que mañana tenemos una cita una vez más. Y antes de irnos a la iglesia, estaremos estudiando un capítulo más de la devoción matutina para jóvenes. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!